Desde hace rato corre un run run con el artista de música vallenata Oscar Gamarra y es precisamente por su versatilidad en el canto, pero curiosamente se le compara con el hijo del cacique Elder Dayan Díaz tanto en el color de su voz y la forma de interpretar las canciones vallenatas al punto que muchos han querido llamar a Oscar Gamarra como Eldercito o Yo me llamo Elder Dayan lo cierto es que el futuro lo espera con los brazos abiertos recordando esta canción hoy, 21 de noviembre Pancho Roy tiene 20 y pico años de muerte, 26 y usted sale con esta canción, entonces viene de sentimiento, muchas gracias por recordar a ese maestro del acordeón como el es Juan Quirrois que Dios lo tenga en su gloria y dijo Volvió la locura, ahora más lo siente y exclusivamente el pueblo entero se funcionó y exclusivamente el pueblo entero se funcionó Los novios que terminaron tu mente se noviaron, reconciliación y aquellos enamorados recuerdan lo más bonito aquí no es el golcón Hay esto aquí, es lo que la gente quiere que sufren como cuando un amor muere y un sabonero diría que tranquilo moriría Si se unenco hay que violencia Ay, pero el destino no se va con dos caminos no se va Y de este baile, mi palatino con el mismo pasaje en unión Ay, de este baile, mi palatino Ya, ay, de este baile con un mundo No, no, no Cebicos